Solo con un trabajo coordinado, interinstitucional y en cumplimiento a las normas en materia de protección civil vigentes en la entidad, se lograrán acciones positivas en favor de la reducción de riesgo. Reconoció la titular de la Secretaría de Protección Civil en Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, al presentar Estrategias de Trabajo para Unidades Municipales de Protección Civil 2022. Pensamos en una estrategia que pudiera facilitar la relación establecida con las otras instituciones, particularmente con la Secretaría, estas obligaciones que tienen los municipios como primeros respondientes, cuál es la relación que tienen con quienes en el área, en las diferentes áreas, cómo les presentamos alguna visión compleja de la gestión integral de riesgo, que se rebase esta voluntad y esta primera respuesta que tienen en torno a las emergencias. O sea, cómo fortalecemos estos primeros respondientes para que se conviertan en algo más que respondientes de emergencias y se conviertan en gestores integrales de riesgo. En representación del Consejo Nacional de Protección Civil, el director de Administración de Emergencias, Eliseo Malacara, reconoció el esfuerzo que se ha hecho en la entidad en materia de protección y la gestión integral de riesgo, por lo que convocó a las partes municipales a integrarse con AINCO en esta inercia que reducirá efectos adversos ante la presencia de todos los efectos perturbables que se registran en el Estado. En este evento, esta iniciativa que es muy importante para nosotros, el municipio es el eslabón que debe ser el más fuerte de todo el Sistema Nacional de Protección Civil. Lamentablemente en muchos estados esto no sucede por desconocimiento y esta rotación de personal nos causa mucha discontinuidad en los procesos. Creo que la medida que hoy está tomando la doctora, la cual ha prohibido muchísimo, nos va a ayudar a todo el Sistema Nacional de Protección Civil. En el evento se presentan los cuadernillos que se distribuirán en las direcciones municipales y que estarán a disposición en la página electrónica, al igual que la caja de herramientas, para los funcionarios que inician su trabajo en las administraciones municipales este año. Luis Antonio Luno Ortega, RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.